También en Maturín, Estado Monagas, representantes de la Operación Soberanía se acercaron a la sede del CNE Regional para pedir respuesta de las distintas solicitudes que han sido entregadas ante este organismo en semanas anteriores. Queremos saber a qué es lo que le tienen miedo, si es que le tienen miedo a la juventud y que ellos deberían, como órgano o como institución, deberían abocarse hacia el pueblo, no hacia un partido político, porque se supone que es un organismo imparcial, o eso así debería de ser. Los estudiantes rechazaron el hecho de que los jóvenes que votaran el pasado 16 de diciembre no podrán sufragar el 14 de abril. Para el movimiento estudiantil venezolano el CNE no es 100% confiable y nosotros queremos que estas peticiones que nosotros estamos haciendo se cumplan. La directora del CNE en la región expresó que las solicitudes han sido enviadas a Caracas y que la respuesta la da el directorio nacional. Que esos señores tienen alguna representación a nivel de distintas posturas políticas, pues. Entonces, esos señores que los representan a ellos, o sea, los partidos políticos que seguramente los representan, han hecho las mismas exigencias en Caracas y muchas de ellas han sido tomadas en cuenta. Los estudiantes agregaron que continuarán haciendo acciones de calle a lo largo de esta semana para que sus solicitudes sean escuchadas. Desde Maturina, Estado de Monaga, Sector Luis Caldera, Globovisión.